Comencemos ahora con otro nuevo dibujo El teléfono está fallando, pero bueno, sigamos Y el siguiente dibujo es el pájaro loco Sí, el pájaro loco, debe ser en este Es una hoja con un dibujo ya hecho Ya tiene mucho tiempo de poses el dibujo Bueno, vamos a hacerlo aquí Pero no nos quedan hojas, hay que usar todo El programa del pájaro carpintero Lo siento Loquillo astronauta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!